Puedo volar con mi fuerza, puedo el cielo tocar Porque vivo entre la brisa del mar Desafiando todo el universo Me pierdo en alta mar Entre las olas siento que respiro Y encuentro mi felicidad No existe el miedo cuando estoy contigo 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 Porque vivo, vivo entre la brisa del mar Porque vivo, vivo entre la brisa Porque vivo, vivo entre la brisa del mar Porque vivo, vivo Porque vivo entre la brisa del mar ¿Así que vivo entre las manos? Puedo volar con mi fuerza Puedo el cielo tocar Porque vivo entre la brisa del mar Puedo volar con mi fuerza